Muy buenas amigos, les saluda PeiRaver y el día de hoy tenemos ya el review del rifle del mono. Como pueden observar, esta arma tiene daño 3, alcance 2, precisión 3 y agilidad 3. Es un arma equilibrada, balanceada y en lo personal a mi me ha gustado. Vamos a probarla entonces en el modo de misiones en Ciudad de la Arena, que es un mapa pequeño. Como pudieron ver, el arma tiene 2 de alcance, así que para poderles mostrar mejor vamos a probarla en este mapa. ¿Por qué no estoy jugando en modo online? Pues bueno, ahorita en el modo online, como ya se habrán dado cuenta, hay un lag increíble. ¿Por qué hay este lag? Bueno, esto se debe a que los jugadores que están utilizando la funda de guitarra cohete hacen que el juego se vea no fluido, que no esté corriendo de la mejor forma. No sé por qué ha pasado en esta actualización. En anteriores actualizaciones, cuando la funda de guitarra cohete la utilizaban varios jugadores en una sola partida, no ocurría este problema. Pero dejemos ya de hablar de la funda de guitarra cohete y hablemos de lo que hemos venido a ver el día de hoy y es el rifle del mono. El rifle del mono lo encontraremos como premio en el nivel 5 de esta última semana del evento y necesitaremos reunir alrededor de 230 mil puntos. Si es que no me equivoco, si me equivoco, pues lo dejan aquí comentado en la caja de comentarios, valga la redundancia. Y pues también es distinta a la Little Italy. Muchos pensaron que iba a ser un nuevo skin de la Little Italy, pero yo ya sabía que no iba a ser así porque en la descripción de la aplicación, al menos para los que tenemos Android en la Play Store, no decía nada de la Little Italy. Solo hablaba de los revólveres dobles y de lanzacohetes con mira en cuanto skins. Otra cosa para destacar de esta arma, del rifle del mono, es que si la comparamos con la Little Italy, que muchos pensaban que iba a ser lo mismo, pero no es lo mismo, es el detalle de la cadencia de disparo. La cadencia de disparo es la forma en que un arma dispara rápida o lenta sus cargas, sus balas. Y si vemos eso, el rifle del mono es mucho más rápido en ese sentido. Por último, un detalle también y no menos importante, es que si utilizamos el pantalón de cadete que ganábamos en el evento del Winter Camp o del campamento de invierno del año pasado, aumentaremos un 15% más el rango de disparo de cualquier rifle de asalto. Eso quiere decir incluido el rifle del mono. Yo recomiendo utilizar esta arma en mapas pequeños, máximo ya en mapas medianos si es que llevamos equipados, como les digo, el pantalón de cadete. Bueno amigos, eso ha sido todo, ya saben que si el video les gustó, pueden darle pulgar arriba y también suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo para poder debatir con ustedes y también responderles si tienen alguna duda. Les habló su amigo P.R.I.B.R. y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!